¿Cirugías plásticas buenas o malas? Usted solo podrá concluir cuál es la respuesta. De pronto está considerando la posibilidad de asistir al quirófano o ha escuchado de alguien que también lo está pensando. Lo cierto es que millones de personas alrededor del mundo ya lo han hecho, han estado en el quirófano para hacerse una cirugía plástica o cirugía cosmética. De la mano con este tema va el autoestima. Y para nadie es un secreto que quien tiene la autoestima en un buen nivel es una persona más segura, es alguien que puede desarrollar las relaciones interpersonales de una forma acertada y por supuesto estas son más duraderas y estables. Es bien destacar que los especialistas consideran que una cirugía plástica también es como una especie de cirugía psicológica porque esto tiene gran incidencia en la parte emocional. De hecho, en la Universidad de la Florida se dice que quienes se han sometido a una cirugía plástica elevan un poco más su autoestima, se sienten más estimulados. No obstante, no quiere decir que el hecho de asistir y de someterse en uno de estos procedimientos le va a garantizar que usted va a quedar totalmente libre de todas esas ideas que a nivel emocional no lo dejan sentirse muy bien consigo mismo, no lo dejan tener una buena autoestima. Hay que tener en cuenta que para eso se necesita un trabajo más profundo y si es el caso, se requiere de ayuda psicológica, asistencia en cuanto a una terapia y no solamente una cirugía plástica. No vamos a tratar de satanizar el tema y tampoco le vamos a decir que las cirugías plásticas son malas. Tampoco estaremos diciendo que son la magia y que son la solución a todos sus problemas. Solo usted podrá concluir. También debemos destacar que la ciencia y la tecnología han ido avanzando y por supuesto muchas personas han estado trabajando. Los científicos con el pasar del tiempo en estas últimas décadas, sobre todo han buscado la manera de manera pública y hasta de forma anónima de perfeccionar cada uno de los procedimientos y de las actividades con el fin de que las personas se sientan muchísimo mejor y reduzcan ese impacto del envejecimiento porque todos queremos lucir jóvenes, bellos y hay algunos que hasta afirman que la juventud puede ser eterna. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema y para eso tenemos una invitada el día de hoy. Ella es Kari Castro, profesional en hotelería y turismo. Es una persona que hace ocho años se sometió a una cirugía de senos. Lo consultó con sus padres, también lo analizó muy bien y hoy por hoy viene a darnos un poco de ese testimonio y de esa experiencia de vida. Kari, buen día, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, Kari, qué alegría tenerte aquí. Y gracias por venir, compartir tu experiencia con toda la audiencia de este programa en familia y abordando un tema en el cual lo dejamos en un punto neutro. Bueno o malo, ustedes dirán si sí o si no. Mi primera pregunta, Kari, ¿por qué? ¿Por qué quisiste hacer esa cirugía? Bueno, primero que todo, digamos que mi contextura siempre ha sido muy delgada. Entonces, digamos que era algo que de pronto, digamos que me acomplejaba un poco. Entonces, tomé, digamos, como la decisión. Obviamente lo consulté con mis papás, tuve el apoyo de ellos. Y digamos que desde el colegio lo quería, pero obviamente no, después la saqué es un poquito más grande y ya, y sí, miramos a ver qué solución le damos. Y efectivamente ya cuando terminé de estudiar en la universidad, de grado mis papás me dieron la cirugía. Entonces, esa fue como la principal razón por la cual me quise operar. Y fue una excelente decisión. Ok, ahí, ahí va. Después de haberlo hecho, ¿crees que alcanzaste lo que estabas buscando en torno a tu autoestima, tu amor a ti misma, la figura que tú querías de tu cuerpo lo alcanzaste? ¿Sientes que hubo una compensación entre tu mente y tu cuerpo con lo que ya te hicieron? Sí, señor, claro que sí. Digamos que, incluso yo creo que fue como más allá. Uno siempre tiene como una expectativa de cómo puede quedar. Ya obviamente hay que esperar como con el pasar del tiempo cómo realmente se ve. Y efectivamente superó todas mis expectativas, quedé súper contenta. Obviamente tuve, digamos, como una preparación antes de, investigué muchísimo. También, digamos, que me asesoré con dos cirujanos porque tenía como esas dos opciones. Y fue más que todo eso. Obviamente tomé como la que más me sentía confiada, la persona que más me dio como seguridad y que me asesoró muy bien en el tema. Entonces, por ese lado fue súper buena la experiencia. Es muy interesante escuchar estos puntos que ya nos dio nuestra invitada. El tener un porqué, una respuesta buscando algo, un porqué. Y créame, créame que es lo primero que uno mismo tiene que responderse. ¿Por qué quiero hacer esta cirugía plástica? Dos, qué bueno contar con estas personas cercanas, los padres, la familia, contar con su aprobación, con su apoyo. Eso te puede ayudar también a afrontar esta experiencia de la mejor forma. Tres, investigar. Ella se dedicó a leer, a estudiar, a investigar. Cuatro, buscar los profesionales idóneos. Profesionales porque son médicos, son personas que tienen la preparación. Y cinco, el lugar. Porque créame, puede haber un profesional médico con todo su título, pero si no lo hace en una institución o en el lugar que se debe, puedes estar arriesgando tu vida, tu salud y muchas otras cosas. Ahí que, ante el inicio del tema, quisiéramos ir dejando estas cosas claras. Ante la pregunta, bueno o malo, ¿qué opinas tú ante la cirugía? Y ante este primer aporte que nos está dando Cari, nos damos cuenta que son muchos factores que deben estar en torno a esto para que de verdad sea algo edificante. Algo que responda a mi por qué y es una decisión libre que la persona toma. Marcelino, tenemos hoy otra invitada en la línea y ella es Natalia Montoya. Es una persona que también estuvo en el quirófano y que, por supuesto, tomó esa decisión. Pero una vez practicada la cirugía, luego con el tiempo ella se ha arrepentido. Se hizo una lipo con lipotransferencia en los glúteos y aumento de senos. Pero ella va a estar contándonos por qué ahora siente que no fue la mejor decisión y, sobre todo, que ella tuvo la opinión del médico. Mucho antes este médico le dijo, no, no lo hagas. Sin embargo, ella así lo hizo. Ella es cosmetóloga, es auxiliar de enfermería y pues estará contándonos también su testimonio. Bueno, Natalia, buen día, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días para todos. Natalia, buenos días y gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de tu experiencia personal. Inclusive sé que tú ayudas a muchas personas, pacientes en el postoperatorio de esta cirugía. Entonces, desde tu experiencia y desde tu trabajo, cuéntanos un poquito por qué te arrepientes de haberlo hecho y qué le dirías o qué le dices a tus pacientes cuando estás con ellos, ayudándoles, sobre todo, a completar todo el proceso en el trabajo postoperatorio. Desde la ciudad de Medellín, yo inicialmente visité cinco médicos acá para que me dieran su opinión, pues para que me valoraran y para que me pudieran, pues decir, sobre las cirugías estéticas que yo me las quería realizar. Esos cinco doctores me dijeron ninguno, que ninguno me operaba, que estaba bien. Hay algo muy importante que se llama contextura ósea. Yo, mi contextura ósea es de caderas anchas. Entonces, el médico me dijo, por más que te haga una lipo ahí, siempre vas a ser de caderas anchas. Como estaba joven, empeñada en que me tenía que operar porque sentía mucha presión social. Veía a mis amigas que conseguían sus novios, que llamaban más la atención. Entonces, me dijeron, me tengo que operar y me fui para la ciudad de Cali. Y allá encontré un médico que, pues, respectivamente él sí me operó. Me arrepiento. Siempre tuve un poco de complicación cuando salí de la cirugía. Los senos ya debo de hacer cambios de prótesis y me da mucho miedo volverme a someter a una cirugía estética. Siempre que viene un paciente aquí a mi consultorio para realizarse un tratamiento estético de masajes, algo manual, más natural. Siempre les digo, si de verdad lo necesitas, si de verdad consideras que tu cuerpo tiene una alteración que te impide naturalmente bajar de peso, está bien la cirugía. Lo que comúnmente llamamos colgajos de piel, que yo desde mi cabina, pues, me queda un poco difícil la cirugía. Pero siempre y cuando haya unos parámetros normales, se pueden trabajar con masajes y de forma natural. Natalia, tú consideras, ahorita nos comentabas algo de la contextura ósea, pero también nos hablabas de que recibiste mucha esa presión social. Pero tú consideras que los medios de comunicación, la publicidad, bombardean tanto a las personas que llegan al punto de tomar una decisión como someterse a una cirugía plástica para cumplir con esos requisitos de belleza estandarizados que la sociedad intenta, sobre todo, imponer. Sí, es muy triste uno ver cómo todos los medios en general bombardean a las personas con información de que tenemos que ser perfectos. Y ¿a qué llamamos perfección? Porque la belleza muchas veces no es perfecta. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte de la contextura ósea. Hay cosas que heredamos y no las podemos cambiar. Por eso muchas personas se operan, porque el médico dice, yo te opero, que no hay ningún problema, quedas divina. Salen de cirugía y resulta que es peor, porque entonces psicológicamente quedan más aporreadas, porque dicen, no, esto es horrible, esto me quedó horrible. Claro, no tuviste en cuenta tu contextura y no tuviste en cuenta también muchas cosas normales de tu cuerpo, como la cicatrización. Que es un médico, no te lo puede decir, vas a cicatrizar perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta muchos, muchos parámetros, muchas cosas antes de uno someterse a ese estrés, porque uno somete al cuerpo a un estrés. Ciertamente tenemos las dos posiciones acá, no he encontrado, sino dos experiencias un poco diferentes. Carrie le fue excelente, le fue bien satisfecha con su cirugía plástica. En cambio, nuestra otra invitada, me escapa el nombre, Natalia dice que no. Más sin embargo, miren que Natalia hizo todo un proceso, recibió cinco opiniones de profesionales que le decían que no. Más sin embargo, ella insistió, inclusive fue a otra ciudad y realizó su cirugía, confirmado lo que decían los médicos, los cinco médicos que le decían que no, porque ahí está la insatisfacción, el arrepentimiento, el no lograr lo que ella quería, gracias a que los médicos le decían, tu contextura no da para esto. Es una realidad. Carrie, que estás aquí. Nosotros siempre pensamos que este tipo de prácticas es de mujeres, que la mayoría de las personas que acuden a estas prácticas son las mujeres. Es verdad, hay hombres también que están acudiendo a esto y por qué todavía el porcentaje mayor son las mujeres, por qué será. Yo creo que de pronto los hombres, la mayoría, no se fija mucho en el aspecto físico, digamos que son como más bien la minoría. Que de pronto sí deciden que de pronto se ven muy gorditos o algo. Tengo un amigo que incluso se operó con mi misma doctora, más o menos como para ese mismo tiempo, se hizo una liposucción y una marcación abdominal. Pues eso ya también va en gusto porque perfectamente pueden ir al gimnasio, bajar de peso, comer saludable. Yo lo vería más como por ese lado, pero ya si de pronto lo quieren como por el lado más fácil, pues de pronto... ¿Y por qué crees que la mujer es todavía el porcentaje más alto de pacientes que acuden a esta cirugía? Yo creo que por la sociedad, las redes sociales, eso influye mucho. Hoy en día muchas se fijan de pronto solo por lo que ven en redes sociales y pues yo digo que no se deben fijar únicamente en eso. O sea, cada quien debe pensarles en uno mismo. Las redes sociales hoy en día, digamos que te venden algo que por detrás es completamente irreal. Entonces ahí vienen también muchos errores porque últimamente ha pasado que si los influencers o algún modelo, algún famoso, se hace alguna cirugía con algún cirujano plástico, también quieren ir a hacérselo con él. No solamente porque esa persona lo recomiende, quiere decir que esté bien. Lo ideal siempre es asesorarse por uno mismo, investigar. Muchos aquí en Colombia se ve el caso de que un médico general puede operar sin tener el título de cirujano plástico. Y ahí es donde vienen las consecuencias porque claramente no tienen el conocimiento suficiente y ahí es donde vienen, digamos, como las complicaciones, tanto en el operatorio como en el postoperatorio. Así que lo ideal es que investiguen. No, sí. Just a small break to contextualize in Creole. This manual, we talk about the plastic surgery. Plastic surgery that is a practice that becomes so common in the world. We're a person to try to better figure, try to better in context, in body, because, you know, satisfied, maybe with embrace, maybe with the side, whatever. So, they go and submit themselves to this type of surgery that is something medical and scientifical. Talking with Kari and Natalia, we understand that there are certain things that you must get in mind when you're going to submit yourself to this type of practices. First of all, why you are making this option? Is there anything that you are unsatisfied with yourself, with your inside, and you want to recover it? Two, if you're going to the right professional, remember, they are professional men who are prepared, women who are prepared to make this type of medical exercise. Three, receive their recommendation. After they test you, they go over you, they can tell you yes or no. They're going to give you their professional opinion. Four, look, the right institution, the right place for you to practice these things and investigate for yourself. All these things you must get in mind because maybe you are exposing your life, you are exposing precisely what you're looking for, and this surgery can be the opposite result. What you were expecting to receive, self-esteem, self-concept, self-image. After you came out, you can receive the total different country result. That's why it is so, so important. I want you to take it in mind. This is something that is scientific, is medical, but sometimes the reason that carry people to make these type of practices is not the right reason that they must use. Quisiera preguntarle a Natalia, Natalia, sabemos que hay muchas personas que hacen las cirugías plásticas para corregir algunas cosas fruto de un accidente, una cicatriz y ahí sí estaríamos casi en el campo propiamente de la salud. Se recomienda la reconstrucción muchas veces de algún órgano, alguna parte del cuerpo. ¿Cuáles son los riesgos que siempre tienen los médicos que decirle a los pacientes o a las pacientes que van a correr ante estas cirugías? Porque sabemos que toda cirugía corre, tiene su riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos que uno tiene que tener claro para poder decir sí o no e ir a la sala del quirófano consciente de que existen estos riesgos? Hay riesgos primarios y riesgos secundarios. Como riesgos primarios, puede existir algún tipo de hemorragia después de la cirugía, pueden haber complicaciones con la anestesia, si de pronto no se practicaron bien los exámenes médicos antes de la cirugía y de pronto la persona tenía alguna patología, pues eso puede influir en la cirugía también. Bien, como riesgos secundarios, podemos hablar, como decía, de la cicatrización, fibrosis, si se toca algún nervio, si es de pronto a nivel facial, si de pronto no se tiene cuidado con los instrumentos quirúrgicos, puede quedar algún tipo de lesión a nivel de los nervios faciales. Entonces, esos son como los principales riesgos que uno puede encontrar después de una cirugía. Natalia, ¿qué tan conveniente es que una persona, por ejemplo, que tenga una enfermedad de base como la hipertensión, como la diabetes, pueda acercarse a realizarse una cirugía plástica? Bueno, en la diabetes habría que mirar en qué nivel está de diabetes, porque el tema de la diabetes es que tiene problemas de cicatrización, entonces realizar una cirugía de estas y que luego no haya una buena cicatrización es enfrentarse a un riesgo y enfrentarse a otro problema. La hipertensión también tiene que ser con la alimentación, una persona tiene que estar con la alimentación muy bien equilibrada y balanceada, de hecho antes de una cirugía tendían dietas para que todo tu organismo, tu sistema, para que puedas bajar de peso y evitar complicaciones, porque el sobrepeso irá con sobrepeso a una cirugía ya es otra complicación. Entonces, para un hipertensión o alimentación y que esté controlado. Natalia, agradecerte. No sé si quieres dar una última recomendación a todas las personas que están pensando la posibilidad de una cirugía plástica. Unas tres cositas que tú desde tu experiencia positiva o negativa que has tenido y desde tu conocimiento, desde la cosmetología, tres recomendaciones que tú le darías a las personas que están pensando en esta posibilidad. Que nada es bueno y nada es malo completamente. Que sea algo que de verdad se ajuste a las necesidades que tiene. Y donde un buen profesional, donde un médico que esté realmente capacitado y posterior, donde una cosmetóloga que esté también capacitada para realizar un post quirúrgico, ya que también es una parte importante y delicada del proceso. Natalia, mil, mil gracias. Muchas gracias por su aporte esta mañana. Un feliz día. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a retomar acá y yo quisiera preguntarle sobre todo a Kari, si ella antes de realizarse la cirugía, el miedo no estuvo en algún momento, en alguna circunstancia. Sobre todo porque se escuchan tantas noticias de personas que de pronto acudieron a hacerse un procedimiento estético, plástico y luego pues fallecieron, entraron a la sala de cirugía y no volvieron a salir o de pronto el proceso de el que sigue luego de la recuperación también no le fue nada bien, tuvieron consecuencias nefastas, devastadoras. Entonces, ¿ese miedo no te rondó en algún momento? Sí, claro. Digamos que más que todo como el día, como tal de la cirugía, sí estaba un poquito nerviosa, pero digamos que estaba un poco tranquila por la misma confianza y seguridad que me daba tanto la doctora, la clínica donde estaba, que los exámenes habían salido muy bien, algo que comentaban que muchas personas, digamos, se han visto casos, bueno, he visto como por internet que falsifican los exámenes con tal de operarse, porque si algo les sale mal, obviamente el doctor no los va a operar. O hay gente que incluso se arriesga y se opera, sí, si algo, por más mínimo que sea, se operan. Obviamente, digamos que en mi caso no fue así, todo salió súper bien, entonces, por un lado, estaba muy tranquila, tenía más que todo como nervios. Un poquito nervios. Sí, pero dije yo que era como normal, pero sí estaba también muy emocionada, que era algo que quería. Háblanos de tu fase post-operatorio, todo lo que siguió después y finalmente, tú cómo ves en San Andrés hombres y mujeres con respecto a esta práctica. Bueno, mi post-operatorio fue, la verdad, los primeros días bastante doloroso, bastante doloroso, que incluso las pastas que le mandan a uno para el dolor, pues, como que no eran suficientes. Pero la ventaja fue que me mandaron también a hacer masajes, porque estaba, digamos, como muy, digamos, como el dolor no me podía ni siquiera mover, uno no puede alzar mucho los brazos. Ok. Entonces, fue bastante dura la primera semana, que incluso yo llegué a decir, o sea, esto es normal, que duela tanto. ¿A qué algo salió mal? Sí. Le preguntaba a algunas amigas que ya se habían operado antes. Había una que me decía, no le dolió absolutamente nada, otra que sí también le había dolió muchísimo. La doctora me dijo, no, es normal, porque obviamente la pieza está estirando, es un cuerpo extraño que está entrando en tu cuerpo, se está adaptando. Y verdad, así fue ya a partir de la primera semana, ya el dolor empezó a bajar, con los masajes que me mandaron, todo súper bien. Y en cuanto a la cirugía plástica, pues, aquí en San Andrés he visto muchas chicas que se han sometido a cirugías, han quedado muy bien, les ha ido bien. Pero, hombre, de pronto no he visto tanto. La verdad, sí, como que no, ha sido muy poco, la verdad. De pronto, no sé, una rinoplastia, algo muy mínimo, pero sí siempre mayoría de las mujeres. Dicen las estadísticas que el 85% de las personas que asisten al quirófano son mujeres y que un 15% vienen siendo los hombres. Sobre todo, las cirugías a las que más acuden o por las que más acuden las mujeres es el aumento de senos, el tema de la liposucción y el tema de la nariz. Los hombres también acuden por la nariz y acuden también por la liposucción porque quieren disminuir ese exceso de grasa. Gracias. Gracias. Gracias.